en este vídeo les voy a mostrar cuál es la mejor manera que tenemos actualmente de poder conseguir muchísimos créditos en las misiones de índice estas misiones que les cuento a los que no la conocen muy bien se usan muchísimo para farmear miles cientos de miles hasta millones les podría decir de créditos bastante fácil relativamente y en este vídeo les voy a mostrar cuál es el mejor equipo que podemos llevar para que todavía sea más fácil lo van a poder hacer solos pero también obviamente en equipo van a estar más que sobrados con todos los consejos que les voy a dejar buena gente yo soy oliver 7 bienvenidos y bienvenidas a wordfem antes de empezar quiero hacer un breve resumen de lo que significa este modo más que nada para la gente que está empezando es un modo que está en neptuno se llama índice y para entrar nos va a pedir cierta cantidad de créditos entramos a la misión logramos el objetivo que es derrotar enemigos sacarles unos puntos y depositarlos una vez que terminamos y logramos lo que es este objetivo vamos a salir con más créditos que los que tenemos cuando entramos de eso básicamente se trata este modo de juego es bastante simple es una competencia entre distintos enemigos a ver quién mete más puntos y quién hace más goles se podría decir es una especie de partido de fútbol en este caso hay algo también que tienen que tener en cuenta que es tenemos que matar enemigos es algo de lo que tenemos que hacer por lo tanto tenemos que ir con armas muy eficientes para el tipo de enemigo que tiene esta misión que son de temática corpus y también otra cosa es que necesitamos controlarlos porque necesitamos que estos enemigos no depositen puntos así que necesitamos hacer mucho daño pero también tener muchísimo control y en eso se va a adaptar todo el equipo que voy a llevar ahora bien las misiones de índice tienen tres modalidades básicamente depende de cuántos créditos queremos poner para ver cuántos créditos podemos sacar tenemos la inversión de bajo riesgo donde tenemos que poner 30 mil créditos y sacamos 105 mil la moderada donde tenemos que pasar a poner 40 mil créditos para sacar 175 mil y por último tenemos la de alto riesgo donde tenemos que poner 50 mil créditos para sacar 250 mil yo recomiendo más que nada para farmear la opción 2 o la opción 3 tratar de hacer una misión cumplir el objetivo salir y volver a entrar es la manera más eficiente de obtener la mayor cantidad de créditos posible ahora si les muestro el equipo que me gusta llevar a mí a este tipo de misiones empiezo con mi work me elegido es nova un work en que es excelente para controlar un work en que también mete una gran cantidad de daño tienen que tener acuérdense una bill de nova lenta se podría decir les dejo igual la bill para que la puedan ver en este momento y pasamos de mi work me elegido a mi primaria elegida llevo la fulmin en este caso con daño viral daño impacto y daño de electricidad para hacerle también excelente daño recuerden que son siempre en este modo enemigo corpus así que tenemos que maximizar todos los daños que son contra este tipo de enemigos en la secundaria llevo lo que es mi kitgan catch moon otra de las armas más fuertes que tenemos en el juego también con modificador agritado y con una bill de radiación que le hace mucho daño a este tipo de enemigos en la mele llevo una de mis agua infestadas en este caso la que llega al 100% de estados tiene también elemento magnético viral gas mete cortante perforación bueno hace un poco de todo le pide que te haga un café con leche y te lo trae con media lunas y todo en cuanto a las escuelas de enfoque más que nada recomiendo llevarse en uric porque no vamos a poder contar con mucha energía tenemos que tirar lo que es impregnación molecular bastante rápido con nova y que mejor que tenerse en uric como escuela bueno con esto más que nada creo que tienen ya un paneo bastante interesante de lo que necesitan para hacer índice de la manera más eficiente posible también pueden venir con cuerpo en tanques por ejemplo con gildren con inaro con rino con croma esos huérfes también pueden llegar a funcionar bastante bien yo recomiendo igual que siempre tengan un huérfes de control en el equipo porque realmente van a ser todavía más diferencia y para mí eso sí si hay que venir totalmente solos recomiendo a nova porque realmente van a golear la partida igualmente son cuatro están con nova buenísimo son uno solo están con nova exactamente igual de buenísimo al margen de todo esta es la combinación que me gusta usar a mí en cuanto a warfem y en cuanto armas las armas obviamente las voy variando dependiendo lo que tenga ganas de usar un poco eso sí obviamente trato de maximizar siempre los elementos que hacen mucha diferencia contra los enemigos corpus pero no van en este modo yo por lo menos por mi parte no la cambio por nada pero también quiero que me dejen en los comentarios cuál es la mejor combinación que les gusta llevar a ustedes a este tipo de misiones y si todavía no entraron en el índice que huérfes piensan que van a usar para lo que es este modo de juego hasta acá el vídeo gente espero que les haya gustado que les haya servido si así fue no se olviden por favor de la trilogía que pido siempre suscripción compartir los vídeos y dejar el like que me ayudó un montón para poder seguir creciendo nos vemos en la semana con mucho más contenido adiós amigos